No importa dónde sea, el tiempo que se fue Tengo miedo a no volver a estar, donde se desplazó la vida Y que más, y no olvido nuestro deseo que estás volviendo Y que deje en silencio, descubre lo que no ves Cumbrando mi veneno, separándote de mi cuerpo Perdí mi infierno y la intranquilidad Me está arrastrando sin piedad Y que deje en silencio, descubre lo que no ves Y que deje en silencio, descubre lo que no ves Cumbrando mi veneno, separándote de mi cuerpo Y que deje en silencio Y que deje en silencio, descubre lo que no ves Y que deje en silencio, descubre lo que no ves Y que deje en silencio, descubre lo que no ves Y que deje en silencio 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 Y que deje en silencio